Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, volvemos con Dragon Ball Xenoverse 2 Mods, muchos me lo habéis pedido, me habéis pedido que suba mods y bueno, hoy voy a subir algo realmente increíble, hoy después de mucho tiempo he encontrado algo realmente brutal y os lo quiero enseñar aquí en el canal, de que va a tratar el vídeo de hoy, pues de dos nuevas versiones, vale una de ellas es la de Goku, de Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission, ese anime que se está estrenando en Japón y la otra es de Vegeta, de Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission, ya sabéis que las series están activas actualmente y que son realmente brutales y que tenemos en su defecto el juego, Super Dragon Ball Heroes World Mission que jugamos para Nintendo Switch en el canal, en Twitch y demás. Antes de nada deciros que vamos a estar ahora mismo cuando acabes de ver el vídeo compañero, te vas a ir a la descripción donde pone Twitch y vas a ir a verme porque estamos jugando en directo al Kakarot, ahora mismo en Twitch, pero estaréis viendo este vídeo de Dragon Ball obviamente, hoy tenía muchas ganas de jugar al Xenoverse 2 y digo, vamos a enseñar algo realmente increíble y vamos a enseñar, pues como digo, a este Goku y a este Vegeta, que realmente son increíbles es que si queréis más vídeos y más mods, podéis darle al botón de like y quiero, quiero, quiero decir una cosa, entre hoy y mañana voy a subir One Piece Pirate Warriors 3 o voy a intentarlo, si no puedo, voy a subir el día del estreno el One Piece Pirate Warriors 4 si todo va bien, una obra maestra de Nanko Bandai y quiero que la apoyéis, ¿vale? quiero que le deis caña, quiero que le deis una caña realmente increíble porque creo que se lo merece bien, dicho esto, os voy a enseñar en todo su esplendor los Goku y el Vegeta de Super Dragon Ball Heroes Big Man Mission con el nuevo traje miradlo, miradlo porque es brutal, es brutal, a mí este traje me chifla o sea, me encanta, este traje me encanta, debería de estar, si sale algún Xenoverse 3 o algo este traje debería de estar obviamente, tenemos a Goku con Super Puño Super Dios, Kamehameha Burst, Bombardeo Dragón, Carga Máxima Super Bomba de Energía, Super Kamehameha, Explosión de Energía y el Super Saiyan, ¿vale? las transformaciones Super Saiyan, ¿vale? me he equivocado vale luego tenemos a Vegeta que realmente también es muy épico, como estaréis viendo aquí, es realmente muy épico este Vegeta ya digo que que estos trajes de Super Dragon Ball Heroes Big Man Mission me están gustando mucho y aquí tenemos el Cañón Garlic Devastador el Big Bang, el Burst, el Focus o el Atomic, depende de la transformación que tengamos activa Mano Salvaje Max Burst o Final Charge, depende de la transformación que tengamos activa el Super Garly Gun o el Rush y el Final Prominence and Explosion cuando salen las barritas laterales, significa que según en qué estado de transformación estemos del personaje vamos a tener esa habilidad ya os lo enseñaré, ¿vale? ondas explosivas como Disuasión y el Super Saiyan God es que Goku tiene el Kamehameha y el Burst a lo mejor os lo puedo enseñar con Goku bien, para enseñaros este personaje me voy a ir a... es que no tengo muchos mapas me voy al torneo de poder, me encanta este mapa en Xenoverse 2 me encanta, torneo de poder para mí realmente es increíble bien, para enseñaros al 100% el personaje porque el personaje no solo trae estéticamente cambios sino trae cambios en lo que son animaciones y trae cambios en muchas cosas más así que para enseñaros los cambios para empezar a mirar a Goku como sale Goku realmente, realmente increíble y la postura también bien, vamos a poner el ki normal, ¿vale? vamos a desactivar la visualización ¿vale? y ahora os voy a enseñar las habilidades aquí tenemos el Kamehameha vale el Bombardeo Dragón que lo voy a utilizar con Vegeta vale, y el Puño Super Dios que no le estoy dando ahora vale tenemos Carga Máxima vale y aquí lo que quería enseñaros era la transformación para la transformación sí que es verdad que me voy a ir aquí madre mía ¿estáis preparados, gente? ¿estáis preparados para lo que se viene? voy a transformarme ¡ojo la transformación! ¡Supa Saiyajin Goto! ¡Supa Saiyajin Goto Chikara! ¡Ni se te haró! me encanta me encanta la voy a volver a hacer vamos a hacer una review tanto de este personaje como de Vegeta, ¿eh? me encanta ¡Supa Saiyajin Goto Chikara! ¡Ni se te haró! vale luego tenemos el Super Saiyajin Bluta vale me encanta la pose de Goku me encanta esta pose de Goku no sé vosotros pero a mí esta pose de Goku me encanta me chifla vale vamos con el Super Saiyajin Bluta después del Super Saiyajin Bluta si cargamos una barrita más tendríamos tendríamos nada nada me han engañado hemos sido engañados Kaioken el Kaioken da y el Kaioken por 10 vale esto hay que recargarlo creo que tenemos el Kaioken por 10 también, ¿eh? Kaioken da brutal y ya no tenemos nada más pero es brutal, ¿eh? tenemos el Kamehameha vale aquí tenemos la Super Bomba de Energía en modo Kaioken en modo Kaioken vale vale y el Burst que debería de hacérmelo ahora el Burst debería de hacérmelo ahora, ¿eh? esta es la vida de Goku luego pelearemos con ellos ¿veis? ¿veis? el Burst que bueno que no está mal, ¿eh? no está mal el aura me parece realmente increíble miradlo es que este Goku es brutal este Goku es brutal lo estáis viendo gente como yo lo estáis viendo como yo este Goku realmente es increíble es que es una auténtica salvajada vamos a probar a Vegeta ¿vale? vamos a probar a Vegeta y los fusionamos en combate ¿vale? vamos a probar a Vegeta quiero recordar que estamos jugando en Twitch de vez en cuando a pasarnos la historia del Xenoverse 2 ¿vale? en Twitch muy importante todos los directos se han ido al canal de Twitch vamos a estar lo que queda de meses spameando el canal de Twitch y luego ya paramos el que quiera seguir que me siga y el que no pues que vea los vídeos mira Vegeta mira ahí va Orega Mamoru vale ¿con Vegeta que tenemos? pues vamos a probarlo ahora el ki siempre normal ¿vale? para probar estas cosas tenemos la mano salvaje madre mía not bad not bad el Incuban Attack como veis no tengo nada más que el Incuban Attack tenemos el cañón Garlic Devastador vale ¿me puedo transformar? no y la Superlanda explosiva vale como disuasión bien vamos a bajar abajo y me voy a transformar con Vegeta ¡ojo! 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 porque la transformación de Vegeta me ha encantado la transformación de Vegeta me ha encantado me ha parecido brutal vale vamos a cargar una más de aquí Super Saiyajin Bluta me parece increíble me parece increíble eso tendría que ser así en los juegos de Dragon Ball nada creo que no hay nada más creo que no hay nada más bueno con eso ya hay suficiente bueno sí que hay algo sí que hay algo gente madre mía Super Saiyajin Bluta Evoluto Evoluto madre mía vale el Atomic vamos a verlo Hakuko Aiga vale ¡hala! muy guapo eh muy muy guapo vale final prominence explosion donde te reviento si te pillo te reviento vale y ahora vamos al cañón garlic devastador que el cañón garlic devastador como ya sabéis pues va a ser el cañón garlic devastador va a ser me he bugueado lol el poder del ultra instinto he sacado aquí ahora vale 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 vamos a ver el garlic ahora porque hemos tenido un problema y lo ponemos a combatir vale ojo me encanta y con estas canciones aún más madre mía increíble gente increíble realmente increíble este mod realmente un 10 un 10 y obviamente yo voy a jugar con mi personaje Goku me gusta muchísimo Goku contra Vegeta en el torneo de poder vamos a pelear y vamos a ver que es lo que conseguimos aquí porque se puede venir se puede venir de forma realmente increíble vamos a hacer un combate para que así tengáis el vídeo de forma extensa le deis al botón de like y al final del vídeo os comentaré algunas cosas que creo que os pueden gustar bien vamos al combate Goku vale me he equivocado buena Goku contra Vegeta vamos a hacerlos pelear en el torneo de poder y voy a ver si tengo alguna opción contra Vegeta porque se va a poner el combate sepale compliqué sepale compliqué el combate sepale compliqué gente se puede se puede se puede no hay problema Hakiko Aiga vale voy a cagar el equipo por si acaso vale le he pillado me transformo uff super Saiyajin goto shikara nese te aro Hakuko Aiga podemos ganarle podemos ganarle además me voy a transformar en super Saiyajin bluta mira ahí va Oregon Mamoru mira da bien bueno podemos ganar el combate podemos ganar el combate porque hace siempre lo mismo Vegeta vale super bomba de energía no te la paras esta no te la paras compañero he dado lo reviento lo reviento lo reviento lo reviento increíbles canciones eh uy te pillé muerto fuera lo he hecho del combate pues hasta aquí el vídeo de hoy chicos espero que os haya gustado si os ha gustado podéis darle al botón de like suscribiros al canal si no lo estáis y me gustaría hablar con vosotros de algo increíble y es lo siguiente este año estamos haciendo como ya sabéis el reto de los 10.000 que significa 10.000 seguidores en Twitch 10.000 seguidores en Instagram y 10.000 seguidores en Twitter podéis colaborar podéis seguirme lo tenéis todo en la descripción vale para cualquier vídeo cualquier novedad y cualquier información estaros pendientes del canal porque vamos a estar aquí muy 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 activos y por supuesto en el canal de Twitch los directos del Kakarot y de cualquier videojuego ahora estamos jugando clásico de Playstation 2 Need for Speed Underground 2 y el Dragon Ball Z Kakarot os espero a todos en el canal muchas gracias por estar conmigo y nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima Saiyans chao chao ¡Suscríbete al canal!